educar a los niños es un trabajo de 24 horas lamentablemente en nuestra sociedad según la psicóloga maritza anaya el tema de la educación en casa se convierte en castigos físicos pues realmente puedo decir que bastante común que encontrar familias desintegradas encontrar familias que aunque estén integradas pero obviamente generan lo que son muchos castigos en los niños pues obviamente no ayuda al niño en su crecimiento desde su experiencia como profesional en psicología y madre de una niña de seis años dijo que ella implementa el reforzamiento positivo pues los reforzamientos positivos son aquellos estímulos que nosotros hacemos a los niños como una felicitación de repente darle un regalo no necesariamente tiene que ser caro los golpes o las palabras ofensivas a los niños les dejan problemas psicológicos aseguró maritza a futuro son niños violentos que nuevamente están como dicen siguiendo lo que es la escalera de violencia y pues eso no trae tampoco nada bueno a nuestra sociedad no se trata de elogiar todo lo que hace el niño o dar premios por todo sino corregir señalando el mal hábito y dando el ejemplo los papás trabajan y a veces pasan 12 horas fuera de casa entonces a veces la calidad de tiempo es lo importante llegar sentarse con ellos platicar escucharlos cuáles son sus inquietudes el reforzamiento positivo se enfoca en el comportamiento del niño o de la niña ana quintanilla para tele 2 y y y y y